¿Lupillo Rivera está encontrando el amor dentro de la casa de los famosos? Agárrense porque este chisme está que arde. Resulta que el toro del corrido ganó la prueba de líder semanal, por lo que le tocó dormir en la suite e invitó nada más y nada menos que a su amiga y confidente Tali García. Aunque a muchos les pareció un poco rara la invitación, hasta ahí todo iba bien, ya que desde que comenzó el reality Lupillo ha protegido a la actriz de todos en la casa porque ha sido muy atacada sobre todo por las mujeres. Y esta especie de protección todo mundo la veíamos como si fuera de un padre hacia una hija. Pero, pero, algunos habitantes de la casa mencionaron que notaban algo más que una amistad entre estos dos y ¿qué creen? ¿Qué creen? Como que no están equivocados, así como lo escucharon. Resulta que ya durmieron juntos en la suite, ya que solo hay una cama matrimonial y aunque no pasó nada, la noche del martes tomaron vinito de más y se notó un poco de tensión amorosa. Pero la mañana de este miércoles, en cuanto despertaron, parecía que ambos estaban coqueteando, haciéndose preguntas indiscretas y un poco fuera de lugar. Lupe le preguntaba a Tali si había dormido con alguien más y ella le comentaba que si quién se le hacía más guapa de la casa, como diciendo, mencióname a mí. Sin embargo, al mediodía se encerraron en la suite a jugar billar y ahí el coqueteo fue inevitable y todos lo notamos. Tali le preguntaba al cantante por sus conquistas, poniéndolo muy nervioso y él como que quería responderle pero se detenía por las cámaras. Hasta que la actriz le dijo que ese sonido que hace Lupe imitando al pato Donald es su táctica para que las mujeres caigan rendidas a sus pies y que lo estaba haciendo mucho con ella. Entre empujoncitos, cojinazos, risitas y miraditas, todo mundo notamos la tremenda tensión sexual que ahí estaba ocurriendo y que pareciera que viene principalmente de ella, aunque él no lo evita pero sí le saca la vuelta. Pero espérense, eso no es lo peor, sino que Tali García es casada y con hijos y el marido ahí andaba tirándole porras hace un día afuera de la casa. Te amo esposa mía, te amo, te amo mi amor. Sigue así, sigue así. Bueno, los internautas ya le llenaron al hombre su red social de comentarios diciéndole que saque a la actriz del reality y no dejen que Telemundo desbarate su matrimonio. Están exigiendo que Lupillo Rivera siga portándose caballeroso mientras que a Tali le piden que se acuerde que tiene familia y se vea respetar. Todavía faltan seis días durmiendo juntos y ahora sí que todo puede pasar entre estos dos que iniciaron una amistad para llegar a la final y ahora todo está en el aire, aunque bueno, es bien sabido que casi todo es producción. ¡Ay, qué escándalo! Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo.